bueno mira aquí seguimos con doña lesvia verdad ya que doña lesvia decidió consentir a don Otto le está preparando un chomisito a vos, ya pusieron aquí el agua para coger el fideo y en un ratito van a empezar a aplicar las verduras y también este gracias a ella doña Marta Campos verdad porque por ella pues este fue que trajimos estos vidrios verdad Raulín entonces aquí las chicas van a ayudarle, me van a enseñar lo que es el pireo, el chomín ella está en contra del pirees que está dejando el pireo bueno, fíjate que Don Otto nos comentaba que le habían robado su casco ahí donde trabaja y dice que tenía un casco ahí viejo y pues ese ha estado usando y como realmente su casco no lo pueden dar para arriba porque es muy grande por el trabajo entonces quiera que no pues lo dejó ahí donde estaba la moto y qué mala onda estos chavos realmente hombre pero bueno este es el chomín que hacemos aquí, el chinito ah, es el de acá se parece al pireo pero no es así porque el pireo es larguito, así como redondito si pues este viene como en cuadritos, en tiras largo bueno y ustedes ahí van a ayudar a hacer una comidita ahí, máximo que no hubo moto y para ver pues que mire Doña Marta pues que se está ocupando lo que ella mandó porque pues Doña Leidia no tenía nada que hacer el día de hoy, incluso pues este unos frijolitos se iba a cocer y entonces pues este y hoy hay suficiente verdura gracias a Dios Vaca Carmen y gracias a Doña Marta entonces por eso mismo van a hacer acá lo que es un qué un chomín Raulín y le trajimos más a este vive porque como ella no tiene refri no puede guardar lo que es su pollo o su fruta o su verdura ¿verdad? entonces le traemos un poco nada más pensando en que lo puede utilizar ya sea hoy o mañana para que no se le viene así como el tomate o el apio porque se pone aquí secreta pues entonces como no tiene donde guardarlo por eso sí nos tomamos a medidas todo lo que le compramos de verdura y el pollo un poco de cada cosa sí porque acá es un calor inmenso ajá es cierto más lo que es el calor pues sí es cierto se marchita lo que es la verdura se arruina más que todo sí pues y por eso no tenemos que traer así una cantidad grande bueno voy a hacer algo que ahorita que me recordé voy a hacer algo que me dijo Doña Marta bueno Doña Marta acá está lo que usted me ha hecho que hiciera Doña Leidia pero lo que yo le contaba a mí lastimosamente pues se le están muriendo porque pues no tiene como protegerlo Raulín para que su planta de Doña Coma pudiera salir adelante ¿qué crees que sería bueno? fíjate que Doña Marta me preguntó por ese huerto que le hice de ella de su tomate va pero ¿qué aconsejarías vos que sería bueno para que no le pase lo que está pasando ahí que se le murió? tiene que fumigarlo con su hipermetrina ajá y de ahí abonarlo pero ay cuidado de ahí abonarlo y chapearlo desmalezarlo pues porque la maleza también le daña bastante y esperar a ver qué pasa pero primero hay que regarlo bien pues fíjate pero también como yo le comentaba que sería bueno pues protegerlo con un tipo de de como cusarán cusarán va o ajá que le damos acá para que no le pase eso porque eso se martició también por el sol y el frío y el frío va Raulín bueno entonces voy a ponerle cusarán pero cusarán es caro es caro va no sé si el metro vale como cincuenta o sesenta quetzales sí pero aquí se varía unos dos metros y mucho o tres metros tres metros bueno entonces hay doña Marta ahí pues este mire doña Levia pues sí lo está haciendo pero no tiene la economía para poner lo que hizo Raulín el salán para que lo pueda proteger bueno ya está listándolo para la hora que comience a hervir ya solo echarlo verdad más leña así pues para que comience a hervir más rápido que pasa que tocó la olla aquí nos regalaron un poco de mango así entonces estamos en medio día y pues bueno y aquí está Jonathan ya estudiando Jonathan Jonathan ¿cómo te va? bien atrasado porque acabas de comenzar a hacer tus clases va sí o sea acabas de tener que ponerte al día con lo que te dejó el maestro porque ya es una semana que tenés de atraso verdad prácticamente yo estoy haciendo esto adentro tengo seis hojas esta es de la semana pasada ajá y ya digamos que ahorita las seis hojas que tenés adentro son los que son los de la bueno a darle duro entonces Jonathan ahí está un otro que te va a ayudar mira un otro ah sí ahorita le vamos a ayudar para que avance eso así es que hay inglés el que sabe de inglés ah bueno ahí lo voy a enseñar entonces para que él no se equivoque ahí en inglés y qué materia estás estudiando vos este Jonathan educación física educación física donde mueven los brazos y salen a correr bueno bueno y ahí Raulín pues ya sacó lo que es el chomín ahí déjame ahí déjame ahí déjame cuidado ahí con el agua porque ahí va caliente ahí arriba es que ahí tiene una plancha Carmen ay dios si aquí viene ya le ve como compuso aquí bien bonito con una sub plancha está bailando ah sí mira ahí está ahí donde puso también donde está lo que es este la pila también es una plancha más adelante le vamos a enseñar algo más que ella está haciendo quien sabe ah sí ya ahí también pero más adelante muy bonito muy bonito ahí sigue esta inigencia va Carmen si porque cuando la gente tiene ganas de salir adelante con lo que tenga dijo comienzan a hacerlo va comienzan a hacerlo pongan la huella ahí ella está lavando el chomín la Carmen ya para y el pollo ya se cosió Carmen ya lo cosieron ahí te lo vamos a mostrar a mostrar bueno ahí estamos aprendiendo ya a cocinar el tapado de abajo el escurridor no escurre no te digo que no es nada medio escurridor lo malo que de arriba no pero ahí se va ahí se escurre ahí se escurre ahí se escurre ahorita vamos a echarle una vez al sartén va si quieres adelante si yo se lo voy a a pasar ajá bueno donde vas a poner el sartén allá pues aquí lo más grande creo bueno y ahí está Mercy aquí fue como nos salió el chomín bueno la verdura y el pollo ahora el chomín hay chomín no tiene ya la carne si pues ahorita lo va a aplicar va a remerse si ahorita lo va a dejar caer y aquí le echa usted su sabor o como lo prepara si le echa todo aquí de su colchonés sal pongo a sorreír el pollo una verdura hay quienes lo hacen cocido pero a mi no me gusta cuando le gusta no porque en el agua queda el sabor de toda la verdura si pues ajá acá está una tortilla se pasa acá y está riquísimo riquísimo valientito y ahí quiere comprar las tortillas o usted va a tortillar manda usted va a tortillar o usted va a mandar a comprar las tortillas voy a mandar a comprar tortillas si pues lo que pasa que don Otto como tiene hambre y aquí hace tortillas ajá y ajá como ya vino entonces le arrupo un poquito la tarde acá a doña Lesslie y aquí hasta Carmen aplicando lo que es el chomín el chomín así es como lo hace doña Lesslie ajá ahí está al estilo doña Lesslie ajá no quiero comprar ni un no quiere ajá mira ahí se lo si no no va a alcanzar es que a nosotros nos fascina eso ah si a quien no le gusta el chomín a mi si me gusta también me dice la Carmen fíjate que ahí hice algo que a vos te gusta que es yo creo que es una molesta y si la traes va ajá el chomín ay que chico dije ya yo ya sé más o menos los gustos de cada quien ya no sé todas de mi que me gusta de mi que me gusta las carnitas ajá el pollo frito la moronga pero no cualquier pedazo la moronga yo sé que a vos te gusta la pechuga ajá ajá este pero mi plato fuerte cual es tu plato fuerte no 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 sé o sea dijo o sea la Carmen dijo ya más o menos es que nosotros como decimos verdad nosotros más o menos sabemos las comidas que nos gustan que le gusta ajá ahora también si o sea que le gusta lo que es la pieza de la rabadilla que le llaman cuadril y pierna la parte ahí y lo que es el pollo en crema y el chomín si pues por eso pero debe tener ahora un plato fuerte pues imagino que no yo si no sabía yo ajá bueno entonces ahorita le va a echar la salsa soya pero yo te estaba preguntando las dos cosas que mencionaste el pollo y las carnitas cual es lo que me prefieres las carnitas no yo que el pollo frito no las cosas en todas las carnitas si la salsa que le de este color y amigo no a mi cual me gusta cual es mi plato fuerte vamos caldo de gallina porque la carmen dice cada vez que gallinas caldo de gallina mucha cuando dice que se va a comer eso es no el silencio otorga no que es me acuerdo a mi me gustan las cocidas en barbacoa en barbacoa o solo frita asi nunca lo hemos hecho aquí muy rica riquisima riquisima yo ya lo probé porque me dieron ahí pero son muy ricas ajá a mi no me gusta en la carnita me gusta mas la costilla cuando me parece un pedazo de costilla con gordito pero lo que si es carne de primera y no se compara con ninguna carne es el lomo muchacho el lomito ajá es rico ah rico o que no sea la carne de bobaa a mi la carne de bobaa si no me gusta mucho no osea me gusta pero no que se diga asi exagerado asadita es rica pero asi frita no me gusta ajá lo quiere mover osea el ator de elote aqui lo voy a poner todavía para que el chomine así se le quiero mandar un saludo a doña marina la otra vez me escribió y me dijo me pareció haberla visto ya muchas veces con la blusa al parecer le gusto y si sabe que fue doña marina que te la mando si doña marina entonces acá esta la blusita lo que pasa es que es por si no mira con una cara de la de arriba mira con la de otra si con rusa ajá todas las que tienes una cara durmiendo una cara seria una cara brava super brava de todas aqui ve cual cara la mía como me identifico yo hay que ir a los escritores esta muy bonita bueno vamos a esperar un rato de todos desde acá bueno y aqui pues ya doña levia esta sirviendo lo que es el chomine y ahi las chicas pues le estan ahi apoyando en servir va ahi esta mire pues tirando esta es que el no puede ver los pollos les da de comer ah lo que pasa es que doña levia este le dio comida tambien aqui a Josecito va pero ahi vamos a ver consintiendo a su esposo que esta vino de almorzar ya vino a almorzar ya vino del trabajo a almorzar este es para don Otto venga don Otto venga mire hasta un corazoncito le dibujo ahi doña levia mire ajá verduritas y pollitos ajá para que se de cuenta mire don Otto hay para tu papá si vengase don Felipe ahi esta don Felipe ahi esta don Felipe vengase para aca don Felipe vengase el almuerzo vengase el almuerzo baby adiós 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 que es el resto del repello que aun falta y pues para puertas y ventanas asi es que gracias a doña marta campos que gracias a ella doña lesbia ya hizo su verdura su pollo y un chomín que ella tenia ahi también guardado asi es ya estan muy felices asi todos nos vemos hasta la proxima buen provecho gracias